Bienvenidos al curso de inteligencia artificial aplicado en Photoshop. Y gracias a la inteligencia artificial podemos automatizar procesos en Photoshop y lo que hacíamos antes en Gligas Hora, ahora podemos hacerlo en solo minutos. Así es, ahora con un simple prompt podemos crear con pocos pasos ilustraciones digitales, retoques fotográficos, restauraciones fotográficas y fotomontajes. Descubre hoy mismo el poder de la inteligencia artificial aplicada en Photoshop y agiliza tu flujo de trabajo de una forma increíble. Además, este curso es completamente gratis para ti. Inscríbete hoy mismo. ¡Gracias!